Bienvenidos, buen mediodía, bienvenidos a esta jornada de martes 12 de abril de 2022. Aquí arranca el resumen de noticias de Radio Ancasti. Una mañana con lo que te interesa saber. Radio Ancasti, el resumen con Nadia Vega. La temperatura en San Fernando del Valle de Catamarca para estas horas de 22 grados tres décimas, una humedad del 58%, un viento soplando en sentido sudoeste a 16 kilómetros en la hora. De acuerdo al pronóstico del tiempo elaborado por los integrantes del Observatorio Climatológico de la Universidad Nacional de Catamarca, la máxima de este martes estará en los 25 grados. El cielo estará parcialmente nublado en el Valle Central. En el oeste de la provincia los cielos serán ligeramente nublados y para el este cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones. La temperatura en el Valle Central ascenderá a los 25 grados y los vientos serán leves a moderados con velocidades entre 5 a 25 kilómetros en la hora. Para el día de mañana miércoles hay probabilidad de precipitaciones y un leve descenso en la temperatura máxima. El cielo será cubierto y los vientos leves del sur. Compartimos con ustedes algunos de los títulos en nuestra edición impresa y en www.elancasti.com.ar La grieta minera, otro cruce político entre Córdoba y el gobierno. El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, opinó que el ministro de Minería, Marcelo Murúa, actúa como un CEO minero y descalificó el informe técnico por carecer de firmas. Acusados por ultraje y acoso siguen detenidos. El hombre de 51 años que fue sorprendido por el supuesto abuso de una menor en el norte será indagado hoy, también un joven de 22 años acusado por grooming en perjuicio de un adolescente de 14 años. Amenaza de bomba en Ademar Capital. Un llamado telefónico anónimo alertó esta mañana sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en las oficinas de Ademar Capital. De inmediato se dirigió al lugar en la zona alta de la ciudad personal de la División de Explosivos de la Policía de la provincia que tras una exhaustiva inspección determinó que se trataba de una falsa alarma. El comisario inspector Diego Severnick, director de Relaciones Institucionales, en diálogo con Mañana Central explicó cómo fue el procedimiento. Sí, es así, es real. Hubo un llamado a las 9 de la mañana desde la empresa hacia el 9.11. Allí ingresa esta llamada donde ponen en conocimiento de que habrían recibido una amenaza de la colocación de un artefacto explosivo allí en el edificio de esta empresa financiera. Al momento de que se toma inmediato conocimiento se convoca el personal de la comisaría cuarta, quienes llegan rápidamente allí a este lugar. El personal que trabaja allí en Ademar no había ingresado todavía, teniendo en cuenta el horario, no había ingresado, con lo cual no hubo que hacer desalojo ni nada, sino simplemente se hizo un corte de calles de las inmediaciones. Se convocó inmediatamente el personal de la dirección de la División Explosivos quien hizo el trabajo de rigor, tanto en los vehículos que estaban frente al local de Ademar Capital y también en el interior de la empresa. Así que, bueno, todo con resultado negativo, no se encontró ningún artefacto de características como las que se hacían denunciar. Así que, bueno, posterior a ello, los empleados y, bueno, la gente del lugar manifestaba su intención de erradicar las denuncias por esta situación que han vivido y, bueno, no hubo atención al público en el día de la frente. Sí, es una cuestión más que todo preventiva. Si bien es cierto, ya estaba el personal trabajando, la dirección de bomberos, el personal CAPA, el trabajo personal de la comisaría cuarta, se pudo determinar que efectivamente no había ningún artefacto en el interior como tampoco en las afueras del lugar. Pero, bueno, por la situación vivida, el personal decidió no trabajar en el día de la fecha y, bueno, todos dirigirse hacia la unidad judicial para erradicar la denuncia por esta situación. Todo sube. Sube el precio del transporte público, sube el precio de las órdenes médicas en OSEP y nadie nos explica el origen de esos aumentos. Ese fue el duro cuestionamiento de la diputada de la UCR, Juana Fernández. Hemos tomado la decisión en el bloque de la Unión Cívica Radical y plantear un pedido de audiencia al doctor Norberto Bazán porque, en realidad, los pedidos de informe y las inquietudes que tenemos como legisladores y en nuestro rol de controlar determinadas acciones de distintas áreas del gobierno nos llevan a que los informes no se contestan, no se contestan extemporáneamente con estadísticas que, en definitiva, ni siquiera son las que la sociedad está necesitando y demandando en materia de la obra social. Le hemos pedido una audiencia donde hemos detallado los temas que queremos saber porque, por ejemplo, el incremento exorbitante del valor de los coseguros en que se registra un aumento de las órdenes, yo creo que si todo incremento que hace el gobierno debe estar acompañado por el incremento salarial negociado en paritaria. Si nosotros tenemos un incremento salarial del 40% en promedio, tanto en el sector público, no podemos dar un salto del 166% en el costo de una orden. Aquí lo que pasa es que se gobierna desde hace años sin actualizar los incrementos y las órdenes, de acuerdo a cómo ellos han sacado las cuentas en este último tiempo, se dan cuenta que tiene que actualizarlo, pero tiene que tener una correlación. Si no, imagínese lo que implica para la mayoría de quienes tenemos necesidad de utilizar la obra social. Entre otras cosas, el incremento del pago de adherentes particulares es de 6.000 pesos, más el Fondo Especial de Transplante, donde se van a adherir dos personas, 9.000 titulares adherentes, si son 3 son 12.000, si son un poco más 15.000, o sea, hay alguna situación que implica que nos deben informar, por lo menos, a los legisladores que tenemos la necesidad de saber y controlar estos actos de la obra social, qué es lo que ha pasado. Tenemos un gobierno que actúa de modo anárquico. El gobernador Raúl Jalil expresó días atrás que la oposición no acompaña a lo que la diputada Juana Fernández refutó. Mire, el gobierno lo manifiesta en los medios de prensa que no acompañamos las políticas de Estado. Yo digo que en buena hora que no acompañamos a esta anarquía, que es el funcionamiento del gobierno y que se traslada al funcionamiento del Estado. Si no, seríamos cómplices de la falta de transparencia, la ineficiencia con la que se manejan muchos asuntos, por ejemplo, la obra social, por ejemplo, los problemas que tiene educación, el tema minero y demás. Hoy, mire, lo que está pasando es que la Unión Cifra Radical, como partido opositor, con representación en la Cámara, está poniendo límites al gobernador y eso molesta, eso duele. Ese es nuestro trabajo. La oposición acompañará cuando uno vea el marco de transparencia en las políticas públicas, pero en el momento no se ven ni en ningún esquema, ni en materia de salud, ni en materia de las licitaciones públicas, ni en materia de minería. Entonces, hay un gobierno que en realidad está actuando de modo anárquico, piden diálogos por un lado, pero por otro lado le mandan ya las cosas consumadas. O sea, hay muchas situaciones que nos hacen trabajar unidos en el bloque para marcar lo que debemos hacer, que es nuestro trabajo de oposición, construcción y transparencia y control del gobierno. Y eso incomoda, sin duda. Los jóvenes se preparan para vivir la Vigilia Pascual. Después de dos años de virtualidad por la pandemia, los jóvenes se volverán a encontrar en la Vigilia Joven. La cita es el viernes 15 de abril a las 0.30 horas, en la cripta de la Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en la esquina de Avenida Virgen del Valle y Calle Rojas. Los organizadores explicaron que la Vigilia consiste en estar en vela toda la noche reflexionando sobre el triduo pascual con diversas actividades y oraciones. Al finalizar, realizarán la tradicional caminata al Calvario. Buscan controlar las estafas piramidales. El senador Guillermo Andrada presentó un proyecto que le permita a la Comisión Nacional de Valores corroborar la veracidad de los negocios financieros y proteger a la sociedad de embaucadores. El tema es que mucha gente se ve seducida por inversiones que realmente la vida real financiera no exigen. Entonces, lo que nosotros procuramos en haber hecho este proyecto es que esté protegida la sociedad de estos embaucadores y estafadores. La gente llegaba con expectativa, en algunos casos hubo gente que vendió todo, hubo gente que se metió en préstamos por ver cómo hace una moneda más, digamos, porque es la realidad, y después se daba con otra realidad y se dio en algunos casos con otra realidad muy distinta. Pero eso está basado en el conocimiento. Si a vos te ofrecen un auto que sabés que vale 10 millones de pesos, te lo están ofreciendo a 100.000 pesos, vos no lo vas a comprar. Porque sabés, porque tenés conocimiento. En el tema este de los productos financieros, las plataformas de intercambio, la gente no conoce. Y además se suma a que hay personas que actúan como sinergistas de estas actividades, que tal vez no sé si lo sepan o no lo sepan, si lo hacen de forma inocente, pero sí están actuando para que la gente sea engañada. No, es la Comisión Nacional de Valores. Yo me reuní con el vicepresidente y establecimos que la Comisión Nacional de Valores, esto existe en España. Tiene que tener una autoridad absoluta sobre el tema, porque es la que más sabe de este tipo de transacciones, para informar si eso es falso, si es algo que es factible de realizar. Lo que pasa es que estafadores ha habido siempre. El tema que estamos viviendo hoy en día es que el manejo de estos productos financieros se hacen muy fácilmente a través de un celular, que es una plataforma de intercambio, y la gente, los jóvenes sobre todo, lo están usando. Que está bien, no es que vamos en contra de eso, y creo que es el futuro. Lo que pasa es que atrás de eso, en ese crecimiento enorme que están teniendo estas plataformas, se ponen atrás personajes que han sido estafadores, que son estafadores, que van a existir siempre, y en las cuales prometen ganancias exorbitantes que no existen. Entonces, si vos no tienes una ciudadanía que no está obligada a aprender, pero que en algún momento tenemos que poner en claro que tiene que haber educación financiera, para que sepan lo que es una tasa, lo que es una tasa variable, una renta variable, una renta fija. Entonces, ellos se aprovechan, en través de ese telón de mostrar que son traders que manejan mercados financieros, se esconden los esquemas Ponzi, que son viejísimos. Entonces, la gente cae en esas trampas, y después las consecuencias son graves. Estos fueron algunos de los títulos de esta primera jornada de Radio Ancasti. Quédate compartiendo toda la programación, porque somos información. Una mañana con lo que te interesa saber. El resumen, con Nadia Vega. Sumate a la comunidad de Lancasti en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, encontrarnos como elancastiTV y activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de nuestras noticias.